Nos hemos traído a Ricardo Casero, que es el director artístico y musical de la Orquesta Reino de Aragón, para que nos hable de su próxima cita en Huesca, y es que su madama Butterfly va a venir al Palacio de Congresos. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros otra vez. No paráis, habéis estado en Zaragoza, vais a estar también en Tudela, y este domingo toca el Palacio de Congresos de Huesca. Sí, hemos estado en Zaragoza, hemos estrenado ahí, después de una semana muy intensa de ensayos y trabajo, y tengo que decir que ha tenido un éxito tremendo, porque hemos llegado a las 4.500 personas que han visto el espectáculo, y bueno, satisfechos y con ganas de representarlo aquí en Huesca, que siempre, este es el cuarto título que hacemos aquí, y empezamos con Traviata hace cuatro años, Traviata, Bohem, Carmen, y este con Banda Montefly. Cuéntanos, ¿qué es lo que van a ver las personas que se acerquen hasta el Palacio de Congresos? Bueno, pues como en los títulos anteriores, quizá este con más medios, con más tecnología, porque hay una videoproyección, ya no son proyecciones estáticas, son proyecciones de multimedia. Hemos recreado un escenario que no se suele ver, ni siquiera en teatros que se dedican a esto, y bueno, pues principalmente van a ver una obra magnífica, una obra de arte, una obra perfecta, que es Madame Butterfly, y sobre todo un equipo humano, hay una orquesta, coro, el coro amici, tengo que decir, el coro amici del Auditorio de Zaragoza, y después un elenco espectacular de cantantes internacionales y nacionales, pues bueno, con muchísimas ganas y con una preparación tremenda. De eso le quería preguntar, ¿cómo se prepara un espectáculo de estas características? Desde que empieza la idea hasta que se puede llegar a representar. Pues esto viene desde el año pasado ya que acabamos Carmen, de Bisset, que la representamos aquí en el teatro, que muchos recordarán, os quiero decir en el Palacio de Congresos, tengo que decir que el Palacio de Congresos tiene unas instalaciones magníficas para este género, para la ópera. Curiosamente es una de las salas donde yo mejor me encuentro del país. Y bueno, pues muchísimo trabajo durante todo el año de organización, piensa que son 120 personas que suben al escenario y otras tantas que están detrás con vestuario, con maquillaje, con atrezzo, con técnica, con multimedia, en fin, hay un trabajo detrás muy muy importante. ¿Que pueden estar unas 200 personas en total implicadas? Sí, involucradas unas 150 personas fácilmente, sí. Y después, claro, que nada falle, que todo tiene que ser perfecto, después está nuestra parte artística que es muy exigente, tanto de los cantantes como mía, y también evidentemente de la orquesta, la orquesta ha crecido muchísimo, está en un nivel muy alto y creo que el público de Huesca lo va a agradecer. Siempre que venimos tenemos muchísimo público aquí, tengo que reconocer que aquí empezó la orquesta, el Reino de Aragón nació aquí, con una idea... con una idea comunitaria, que es la que queremos pretender. Quiero decir, estamos trabajando no solamente para hacer conciertos y que la gente sea feliz en ese momento, sino que queremos generar futuro, sobre todo para muchísima gente que hay en Aragón que estudia música y estudia canto y estudia ingeniería de sonido, o sea, que se dedica al mundo del arte y que no tiene ninguna plataforma laboral sinfónica ni artística que agrupe toda esa masa de gente que estudia y que sale con títulos todos los años y que aquí no se puede quedar. Es una buena manera, sí. Bueno, nosotros nacimos con esa vocación, o sea, no nacimos para venir a hacer conciertitos, como hacen otras orquestas, nosotros no tenemos esa función, nosotros tenemos la función social que muchos de los dirigentes políticos ya conocen, porque llevábamos siete años en esto, y ahí queríamos, bueno, seguimos insistiendo, ahora somos residentes en el Auditorio de Zaragoza por tercer año consecutivo, nuestras producciones se distinguen por la calidad, nosotros no vamos buscando tener, sino conseguir, y ahí estamos, estoy muy contento de que podamos volver a Huesca, tengo que decir que en Huesca el público siempre nos llena la sala, cosa que hagamos siempre, tenemos muchísimos seguidores. Deben quedar poquitas entradas, ¿eh? Muy poquitas, muy poquitas. Anímense rápido. La semana pasada ya le han quedado muy pocas, con lo cual, si hay algún rezagado, le aconsejo que lo haga esta tarde mismo, porque mañana no sé si van a quedar. Y es un espectáculo realmente, aparte de lo que ya han visto anteriormente, los que hayan venido, Madame Butterfly es una de las óperas más famosas y más representadas en todo el mundo cada año, o sea, es una de las que bate récords, o sea, no es por hacer publicidad gratuita, pero es una de las obras magistrales, no solo de Puccini, sino de todo el repertorio. Me gusta la ópera, es un género bastante seguido, a pesar de... De lo costoso. Sí, y de no saber. También la gente que no sabe, pero le gusta ver un espectáculo de estas características. Sí, la ópera, tengo que decir que, en decremento del sinfónico, o sea, de los conciertos sinfónicos de una orquesta clásica. Que aparte hay más movimiento, ¿no? Que solo ver la orquesta. Claro, es que la ópera confluye todas las artes, o sea, está el canto, está el teatro, está la poesía, está la orquesta, o sea, quiero decir, la música, la decoración, la multimedia, vestuario, maquillaje, en fin, hay tantas artes metidas e incluidas en este género, que claro, evidentemente, hay ballet también, que en esta ópera no hay, pero hay muchas óperas de Verdi, muchísimas óperas de compositores franceses, que incluyen sus ballets de Tchaikovsky, también de los rusos, que incluyen sus ballets en las óperas, con lo cual ya se convierte en el arte más completo, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que la ópera... Y una buena ocasión también para verlo en Huesca, por ejemplo, que no estamos tampoco muy acostumbrados, salvo las actuaciones que nos comentaba antes Ricardo, ¿no? Sí, claro. La idea, nosotros comenzamos con estos títulos tan famosos y creemos y debemos generar el público, quiero decir, la ópera es lo más vendido en música clásica que existe, o sea, no hay nada que le pueda hacer competencia a la ópera como género, o sea, que no somos los únicos en Huesca que llenamos la sala, en el Metropolitán de Nueva York se llena todos los días, o en el Teatro Real de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estamos viendo la Boheme, parece que es... Sí, esta fue hace dos años, exactamente, sí. La verdad que es impresionante, ¿no? Sí, otro título de... Un espectáculo y... Otro título de Puccini realmente excepcional, como casi todos los que tiene. ¿Qué momento está viviendo la Orquesta Reino de Aragón? Nos está hablando antes Ricardo que bastante bien, ¿no? Pues la Orquesta Reino de Aragón está en un momento álgido, la verdad es que tenemos muchísimas ofertas, sobre todo del extranjero. Tenemos un grupo de gente y humano detrás de la orquesta que ha confiado en nosotros, que continúa trabajando muy duro. Y bueno, hemos... Creo que hemos sobrepasado barreras aquí en Aragón y estamos sobrepasando muchas en España también. Quiero decir, es una orquesta de corte privado, porque no tenemos apoyo institucional. Esperemos que con los nuevos tiempos, los nuevos aires... Ahora es buen momento. Las cosas, las cosas... Nosotros, la verdad es que el proyecto es un proyecto muy honesto, es un proyecto que nació con una función muy específica, que es la función social. Tenemos varios programas también de educación, también tenemos un programa en África con un corte social muy importante. Y no nació, ya lo dije al principio de la entrevista, que no nació con una ambición de hacer cuatro conciertitos y ganar algo de dinero, porque... Primera, que se pierde dinero. Y segunda, la función es que la comunidad de Aragón tenga su propia orquesta, que es una marca de identidad impagable, es impagable, porque una comunidad que tiene una orquesta y que hace honor a su comunidad, ya no es una comunidad coja, como decía el barítono en una entrevista. Mi barítono, Isaac Galán, que es de aquí, de Zaragoza también. Yo pienso y creo que hay muchas maneras de hacer las cosas. Nosotros creemos en una orquesta sostenible, que dé trabajo, que dé satisfacción también, que sea una marca de Aragón para vender al extranjero y para vender la comunidad como se tiene que vender, como hacen otras comunidades en España, como hacen casi todas las comunidades en Europa. Entonces, en eso estamos, estamos trabajando en ello. Creo que hay mucha... Hemos hecho una pedagogía muy importante en estos cuatro últimos años y yo creo que hay una percepción diferente. Últimamente notamos que hay más interés, que las cosas ya están cogiendo un giro más hacia donde nosotros creemos que tiene que estar. Pues esperemos que siga subiendo, que sigan teniendo muchos espectadores y que el domingo en el Palacio de Congreso haya mucha gente para ver esa Madame Butterfly. Muchas gracias. Pues les esperamos a todos y muchísimas gracias, como siempre, a vosotros.